Mi hermano a todos y especial a mi mami que no se preocupe, los niños están bien, bueno Juancito que es el niño pues está bien, ya le quitaron el yeso, quedó bien de la mano, nosotros estamos ahí bien como siempre pasando, y Marta pues está bien, ella no pudo estar en el grupo pero está bien ella y ahí la van a ver en el video del drama que hizo en la iglesia, todo está muy bien. Aquí, un frío porque está bajando la temperatura no sé si a 40 o no, 29, y Norma aquí está de visita pues, tiene un tremendo mensaje para las monedas, ella dice que me da alergia en la cámara pero, ahí la van a ver en el manual, yo no matía, que yo llego pronto, ya llego Gordo, ahora me voy a esperar, yo también, pero no se preocupe que ahí le llego a mi tía, Sani Salpa, estamos en el 31, chao. No, 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 pero... No es lo vivo que lo viene pesado. Ya después me lloraste. Se viene a todos cuáles, sí. Mírese al animal, como le da vueltas. Nada más. Corte. Estuve apreciando en este momento. Fueron enviadas a la señorita Marina del Legge. Por uno de sus... Legge. Por uno de sus tatos, mirar que te pierdas. Saluda, abuelita, mamá. Juan. Saluda, abuelita, Juan. Saluda, abuelita. Estoy bien, dile. Enseñale la mano que está pinja. Enseñale la mano. ¿Qué? Enseñale la mano. ¿Dónde está? Saluda, abuelita. Enseñale la mano. El abuelito. Saluda, abuelito. No, poquita. Ya, mira, la boca. No, no, no. Mira, vale, malo. Ay, Dios. Vaya, vaya, así. Buen día. Saluda, abuelito. Ay, esa. Miren, no, miren. Hola, abuelito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Lala, la, 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 bufú? ¿Lala, la, la, bufú? ¿Luis? ¿Lala, la, la, bufú? Hola, papi. ¿Cómo está? ¿Comido? Bien. Ahí me deja una pizza. ¿Comen toda la comida? Nosotros hemos comido piel, nos he comido un montón de cosas, ¿verdad? No me has dado. Vaya, vaya. Vamos, vamos, vamos. Un feliz año nuevo. Toda la familia. Aquí un poquito amado, pero... Estamos bien, gracias a Dios. Señor, sí me va a ayudar. Pero pronto nos vemos. Como si aquí está el video con la filmación de la niña para que la vean que linda está. Jessica, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Un besito. Bye. 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 Miren qué grande está. Miren qué grande está. Ya se creció. Qué grande. Tiene que comprar un puesto para que venga afuera. Y ya tiene un bolsón de que va para la escuela. Cante, cante. Cante, Jessica. Sí. Sí, sí. Muy grande. Quédese en el lado, póngase bien. Ahora canta otra canción. Bueno, Jessica. Que apunta. Maybe a little lamb. For to. Maybe a little lamb. Little lamb. Little lamb. Little lamb. Mary had a little lamb. Win, win, win. Aster nose. ¿Otra canción? Sí. Bueno, un pedacito, cante. Hola, les quiero... Corte! No, quería enviar un saludo muy especial para allá la gente de Houston, mi mami que me está viendo, muchas saludes. Aquí la hemos pasado bien alrededor de toda la familia. Hemos disfrutado y sí, la hemos extrañado mucho. Se sentía pues el vacío en esa noche, ya que siempre la hemos pasado muy bien. Uy, lloré, lloré. Que ahí te van a llegar los... Bueno, ya para esta hora los dos Comforts. Espero que te gusten. Y a ver cuándo nace el sobrinito o sobrinita. A ver qué es. Y a Carlos, que se porte bien. Como siempre, Tino, Frank, todos... Muchas saludes y felicidades. Y también a Honduras. Bueno, ahorita empiezo a contar. A Leti, que tranquila, ¿verdad? No se desespere mucho. Que vaya despacio. Y así, y el señor le guiará a todos. Si es de parte del señor, ¿verdad? Tan, tan tan, tan tan... Esa misma. A Elvin también Bueno, que vayan tranquilos Que sin mucha prisa Que se cuiden mucho Siempre les recuerdo a Tinoco A Rolando El tío Elizabeth Alba Mi tía Geña Muchos saludos Espero que todos hayan pasado bien Allá la gente De la iglesia Domingo Su familia Siempre les recuerdo Y bueno, a todo el mundo que esté viendo A mi tío Diego, a Julieta Cuidado mucho a los niños A ver cuando le llamo A Jessica, venimos a darle un saludo a Derek y a Davidcito A Davidcito y a Derek Espero que estén portando bien Y a David También que cuiden mucho a los niños Y que se porten bien Que me escriban Si yo les escribo mucho y ellos no contestan Mucho Mucho, sí Tres cartas No Pero entonces Pero entonces Bueno, nada más eso Muchos saludos A mi tía Elvia, a Saúl, a David Todos ahí Mi tío Frank Mi tío Frank Y a ver cuando nos vemos Y ahora sigue Hola, qué tal Yo le mando un saludo a Terry Y a Davidcito A toda la familia que está A Julieta A David A David A mi tía A mi tía A mi tío Mío Mío Y a Emia Y a Emia A Joani A Joani Y a Ulisse Y a Ulisse E Ulisse E Ulisse Bueno, qué tal Ahora vamos para La otra parte de la familia Que se encuentra en Houston ¿Qué tal tía Mela? ¿Cómo estás? Deseo que Haya pasado una Feliz Navidad Al lado de sus hijas De su yerno Y Y verdad De Frank Los extrañamos mucho Verdad Esta Navidad Sentimos Verdad La ausencia de mi tía Verdad Con su 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 carácter alegre Verdad Que nos hizo falta Y Bueno, a Ulisse A su baby Verdad Deseamos que Que todo le salga bien En su parto A Tino Lo felicitamos mucho Porque ya va a ser papá Y bueno Estamos muy alegres Y deseamos que Todo lo mejor Verdad Que el señor Les pueda dar Este otro año Y también un saludo Para mi tía Geña Allí en Honduras Porque este video Va para ella también Y para Elisa Muchas gracias Por su tarjeta Verdad A la mía Le va a llegar un poco tarde Pero te va a llegar Y A Alba Verdad También A su familia A todos Mis tíos Verdad Que como es tan grande La familia Que tal vez uno no puede Mencionarlos todos Pero sí Pero sí Les deseamos lo mejor Sobre todo Salud Verdad Y a Julieta También con sus niños Porque Dios te bendiga Y a tu esfuerzo también Siempre les recordamos Y les deseamos Lo mejor para Sus vidas Y bueno Que Dios les bendiga Y esperamos Vamos a vernos pronto ¿Verdad? Y ahí pasa la ola Pasa la ola Ya está rodando la película Bueno En realidad pues La misma expresión El mismo mensaje Que Lili ha mandado A toda la familia Este Es mi mismo deseo Que Que estén bien Y que Que el nuevo año Sea mejor Estoy un poquito mal De la gripe No sé si me ha pegado fuerte La gripe Pero Pero ya va a pasar Y Les amo en el Señor A todos En el año Estamos haciéndome un saludo A mi tía Aquí la hemos pasado bien Pero La hemos extrañado mucho Pues Ya que Ella nos daba Gran ambiente Y siempre Como una maquinita Para darle corda A uno Para todo La hemos extrañado Todo este tiempo Que ella estaba Tan lejos Y Y también Mandándoles un saludo A Lisset A Tino A Kiko A Carlos Bueno A todos ahí Y que la pasen bien Nosotros Pues Gracias a Dios La hemos pasado Bien Y el 31 de diciembre La pasaremos en la iglesia Despidiendo el año Y Encomendándonos más A Dios Por Que las cosas Cada día más Van más peor Más peor Pues El mundo Como se está poniendo Tantas cosas Tragedias Y todo Y que Dios Nos guarde a todos Y también Un saludo Para Honduras A mi mami A Elisa A todos A Alba A todos Los queremos mucho Los recordamos Y siempre Los extrañamos Donde mi tía Elvia Los muchachos Leti David Saúl Mi tío Mino Todos ellos Nosotros también Siempre Tenemos en mente Y que con Lula Les mandaré Una tarjetita Pues Ya que Me hizo tarde Y En estos días Para mí Ha sido muy Pesado Por el trabajo Siempre Mucho trabajo Trabajando Como 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 Blanca Pero bueno No hace nada Trabajando A la negra No Los negros Ahí no Como Trabajadores Como Yo Pues Y bueno Que íbamos Pasando Y todo Está muy Bien Aquí Un saludo Para el gallo Gracias A Dios Y un saludo Para todos Allá Merece Ya está Ok Un saludo Allá A todos A Houston A Michamela Alicen A todos Allá Les pasen Una feliz Navidad Y A Honduras También A Abuelita Que no se preocupe Que estamos Bien A todos Allá Que se cuiden Y a Abuelita También Que no se preocupe Que estamos Bien Ahí Y a Elisa A las niñas También Que ha sido Pilo A todos A Juan Yo dije A todos Pues a todas Los mares A tío 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 A tía Elvia También A ellos Tío A tío En general Ya Bueno Le mando salud A todo el mundo Allá En Honduras Y para Houston También A tía Mela Y todos Que estés bien Chao ¿A qué más? Y a Lisette También Que tenga Que le bendiga El baby Que tiene ella A Julieta A Julieta Que es abuelo A Yuli Y yo también Que soy abuelo Sí El baby Pesa 6 libras Con 5 onzas ¿Cuál es el baby? Oh Mi nieto Mi nieto Oh sí Sí A nieto mío Qué bueno Bueno Un saludo a todo el mundo Chao Bye Un saludo al gallo colorado Gallo colorado Al señor presidente Excelentísimo señor presidente de la república Solo para que vean aquí un poquito Marlene Estas rosas fueron enviadas a la señorita Marina Marlene Como pueden ver son rosas rojas sin espinas Ni una espina Dejese de cuento Que las mandó uno de los admirantes Miren qué bonitas están Y se están concepando cada día por el mejor Marlene ya Se están viendo mejores ahora Espero que salga